Eso se llama Zum de la rabia Cuatro, tres, cuatro Y ese es la banda El Rejaro De Dos Cruz Vino Seguro Vamos a la pista a bailar Muerta Y a los caballos, chaparrita Con la banda El Recado De Don Cruz Vino Con esta banda de Sinaloa Nos vamos hasta Michoacá en un viaje De norte a sur Creo que sí El Chalecho Para todos los viejitos Se llama Zum de los viejitos Dice Todo el mundo a bailar One, two, three, four ¡Gracias! Así como el pelón y su bastón, mira Báilenlo con su bastón Este pelón Desde Ario de Rosales, Michoacán ¡Gracias! ¡Fight off! ¡Gracias! 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 Que suene la banda, oiga Seguro El baterista es el sindicato Seguro Una chilmanziqueña Desde La zona centro de nuestro estado Chichihualco Quechultenango Pochitlán, Citlala, Tixla Chilpancico capital Mario Baila el son del tracololero Así Danza prehispánica Como suenan mis ventanas esta noche Y que suene la banda, oiga Seguro El Ocho ¡Seguro! 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 ¡Seguro!